Voy a poner una cajita. Vamos a hacerla con mucho gusto. Pero si alguien quiere decir un saldo, pues vamos a hacerla. ¿Tiene un clipper ya? Vamos a colocar un clipper. Pero primero vamos a ver... Acuérdate de un saldo. Acuérdate de un saldo. Esto no es una cajita, es una bodega. Y lo que le damos es lo que le damos es lo que le damos. Y lo primero vamos a ver. No lo hicimos mejor. No lo quedamos. Tengo una monjita. Colocamos la monjita. No, pero no lo tengo. ¿También? ¿Es un clipper? Ahora vamos a colocar un clipper. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Mira! 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 ¡Mira!